Con el fin de prevenir, la Casa de la Mujer en San Isidro de El General está cerrada durante dos semanas. La atención a las mujeres y los diferentes programas no se están brindando. De una forma responsable, la Junta Directiva se ha reunido y ha tomado la decisión de cerrar las actividades que hacemos acá. Nosotras manejamos una población de alrededor de 100 mujeres por día en diferentes actividades y esto podría ser una situación de riesgo, ¿verdad? Entonces, queremos prevenir y es por esta razón que vamos a tener cerrada la Casa de la Mujer durante dos semanas. Por el momento tenemos fecha para reanudar el 30 de marzo, esperando que todo siga bien, ¿verdad? Y que las personas cumplan con lo que ha establecido, las medidas que ha establecido el Ministerio de Salud. Por el momento solo se trabaja en temas administrativos. De ningún sentido, vamos a estar haciendo otro tipo de labores administrativas, pero ni atenciones individuales, ni los grupos que se atienden, ni nada, ninguna actividad que implique, digamos, el mantenimiento de personas acá en la Casa de la Mujer. La intención es reanudar las actividades el 30 de marzo.